Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que bien bendecidos, que la misericordia del Señor esté con ustedes. Es un placer para mí poder estar una vez más con ustedes y compartir la palabra del Señor. A mí se me ha dado la tarea de hablar sobre una de las preguntas de Jesús. Esta pregunta es, ¿por qué están atemorizados? Esta pregunta viene de Marcos capítulo 4, versículo 40. Sin embargo, nosotros vamos a leer un poquito más. Me han dicho antes de que mis introducciones son un poquito largas y que tengo que dejar que se sienten ustedes, pero les prometo que esta no va a ser tan larga como otras veces, ¿ok? Fíjense que hay una historia de un hermano que esto pasó hace unos meses en Jamaica, el pastor Tommy Lee. Este pastor, hubo una tormenta grande en Jamaica, una tormenta grandísima, y esta tormenta levantó, levantó el techo de la casa. Y de repente, y miren que en el video, el video es como cinco minutos de largo y se los recomiendo que lo vean. Este video de repente se mira cómo se está levantando el techo y han quedado áreas del techo que están, que ya se fueron, que el aire se lo llevó y se mira el agua que entra y se escucha esta tormenta grandísima. Y de repente se escuchan unas voces cantando y la canción cristiana de la bondad de Dios. Son sus hijas que están debajo de una mesa y un colchón encima. Empezaron a cantar y él empieza a cantar y él empieza a gritar, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Bueno, yo sé de que eso es difícil muchas veces para nosotros. A veces pareciera de que estamos pasando por una tormenta muy difícil. A veces hay algunos hermanos que le han cortado horas en el trabajo o quizá han perdido su trabajo y para muchas personas el trabajo se ha bajado. Y si no hay trabajo, no hay dinero, y si no hay dinero, no hay cómo pagar las deudas. Y quizá para otras personas, quizá son los síntomas de alguna enfermedad, su tormenta son el síntoma de una enfermedad o quizá los que seres de la casa. Sea la que sea la tormenta en la que estás pasando, la palabra de Dios tiene algo para ti. La palabra de Dios dice que después de un gran día que el Señor estuvo predicando la palabra, estuvo sanando, dice en Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, y ese es nuestro texto, dice, ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca, como estaba, y había otras barcas con él, pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca, de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la copa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron, maestro, ¿no te importa que perezcamos? Jesús se levantó y reprendió al viento y dijo al mar, cálmate, sosígate. Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces le dijo, ¿por qué están atemorizados? ¿Cómo no tienen fe? Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién pues es este Dios por el que nos juntamos cada domingo? ¿Quién es este? En una entrevista le preguntaron a este pastor, ¿qué estabas pensando tú cuando este tormentón estaba ahí? Y él dice, ninguna tormenta es tan grande cuando tienes fe en Dios. Este es el Dios que adoramos y esta es su palabra. Oremos, Padre, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque eres bueno con nosotros, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, redargüe nuestros corazones y que podamos, Señor, tener una vida dispuesta para practicar las cosas que escuchamos, Señor. Oídos para escuchar y un corazón abierto para poder meditar, Señor. Ayúdanos esta mañana, Señor. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Se pueden sentarles, amamos. Este es un pasaje del que quizás ustedes están muy familiarizados y han escuchado este pasaje antes. Quiero decir un poco del contexto del pasaje antes de que podamos llegar de lleno a nuestra pregunta. La pregunta es, ¿por qué están atemorizados? Vean que después de un gran día que el Señor está predicando, de que está haciendo el ministerio, Él ahora en el versículo, en el versículo 35 y 36, le dice a los discípulos, a ver, le dice, vamos para el otro lado. Vamos para el otro lado. Y vean que ahora el púlpito, la barca, la barca que Jesús había usado como un púlpito, va a ser utilizada para llegar al otro lado del mar. En el versículo 36, vemos cómo los discípulos suben a la barca con nuestro Señor Jesucristo y dice que le tomaron tal y como estaba. ¿Qué significa esto? De que después de un gran día de trabajo, el Señor Jesucristo estaba cansado. Él estaba cansado. Pero ese no es el énfasis acá. Lo que quiero enfatizar aquí es de que dice que había también con Él otras barcas. Y aquí me gustaría hacer un paréntesis, porque acá nos dice que había con Él otras barcas. Déjame le pregunto, ¿será posible de que habían personas que se subieron a otras barcas por conveniencia propia? De que dijeron que éste va a dar de comer, sigámosle. Pero luego se vino la tormenta y cuando está la tormenta, ni se sabe qué pasó con esas barcas. Miren, hay uno de los temores que el mundo tiene y no sé si este es tu temor. Acuérdense, la pregunta es ¿por qué estás atemorizado? Que este sea tu temor. ¿Será tu temor dejar tu comodidad para seguir a Cristo? La Biblia no nos dice exactamente si subieron personas a las otras barcas o si algunas se quedaron en la orilla del mar o si se tiraron al agua cuando vieron que venía la tormenta. No nos dice, pero lo que sí nos dice es que las barcas ya no estaban ahí. Las barcas ya no estaban ahí. Y esto es una clara imagen de aquellos que se aferran más a su comodidad, a lo que les da de comer que estar con el Señor. Entonces, la pregunta, antes de preguntarte ¿cuál es tu temor? ¿Será que tu temor es dejar tu comodidad, lo que te da de comer? ¿Será que eso es más grande que estar con Cristo? Mira, muchos se quedaron en la orilla del mar sin subir a la barca, muchos suben y cuando los problemas vienen saltan de la barca. Y aún así, mucho después de los problemas, traicionan a Dios como lo hizo Judas que después de sus maravillas lo vendieron por 30 monedas de plata. mire, el Señor siempre va a tener a personas, a un grupo a cual Él salva. Pero, cuando Jesucristo le dice a los discípulos suban, vamos al otro lado, Él les está diciendo yo voy con ustedes. Él no dice vayan solos, Él dice vamos para el otro lado. Cuando los apóstoles escucharon vayan para el otro lado, vamos para el otro lado, perdón, muchos escucharon no la imitación de Cristo, sino que escucharon cuando Cristo, lo mismo que le dijo al Señor Jesucristo al joven rico que le dice ve y vende cuánto tienes y das a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces vienes y me sigues. Pero Él afligido por estas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Para los discípulos era un día más con su Señor. Para muchos un día más con sus pertenencias. Y cuando era hora de seguirle hasta el otro lado no se subieron o se regresaron tristes para sus casas. ¿Cuál es tu temor? Quiero que lo pienses en cuanto seguimos viendo esto porque si temor es perder tus pertenencias. Dice la palabra de Dios, Cristo mismo dice de que nosotros los cristianos que tenemos que sabemos de que no debemos de tener temer nada porque Cristo está con nosotros dice por tanto cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquella casa pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. en cambio todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia vinieron los torrentes soplaron los vientos y azotaron aquellas casas y se azotó aquella casa y cayó y grande fue su destrucción. Hermanos para nosotros no es así nuestra casa no se cae porque nuestro fundamento es Cristo. Entonces ¿cuál es nuestro temor? ¿por qué temes? En el versículo 37 vea lo que dice dice pero se levantó una violenta tempestad y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. En la reina Valera dice pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Solo para que tengan una imagen de cómo es este mar de Galilea el mar de Galilea está a unos 600 pies debajo del nivel del mar tiene 13 millas de largo por 8 millas de ancho en su extremo sur hay un profundo valle bordeado de acantilados el viento que atraviesa las colinas circundantes y este valle puede azotar el lago y convertirse en repentinas y violentas tormentas. ¿Qué tan grande era esta tormenta? ¿Qué tan grande era esta tempestad? La palabra griega que se usa es la palabra megale esta palabra es de donde nosotros obtenemos nuestra palabra mega entonces cuando usted va a la tienda y dice esta es una mega oferta está hablando de una gran oferta entonces ¿qué tan grande era la tormenta? Era una mega tormenta mire cuando Cristo le dice a los discípulos ¿por qué estás atemorizados? yo hubiera estado ahí y hubiera dicho porque mira el tamaño de tormenta es una mega tormenta estas son personas que estaban acostumbradas a ver tormentas porque era algo común y dice que cuando vieron esta tormenta se atemorizaron miren esta gran tormenta me recuerda lo que dice lo que pasa en Jonás capítulo 1 versículo del 8 al versículo 10 dice que cuando Jonás estaba huyendo del Señor va y se sube al barco que no tenía que subir la dirección contraria y cuando él ya se va en el barco se va a dormir y de repente se vino una gran tormenta una gran tormenta y los marineros que estaban ahí no sabían qué hacer porque ellos ya habían ido a adorar a sus dioses ya habían hecho todo lo posible pero esta tormenta no cesaba y dice que lo que hicieron es que agarraron y echaron suertes y que creen la suerte le cayó al dormilón entonces fueron a ver al dormilón y le dicen declaranos ahora por causa de quien nos ha venido esta calamidad qué oficio tienes y dónde vienes y de dónde vienes cuál es tu tierra y de qué pueblo eres él le respondió yo hubiera decido quizá con la con la frente baja soy hebreo y temo al Señor del cielo que hizo el mar y la tierra los hombres se atemorizaron en gran manera y le dijeron qué es esto qué has hecho porque ellos sabían que él huía de la presencia del Señor por lo que él les había declarado pero la historia no termina ahí ellos ya habían orado habían ido a sus dioses y pues no se calmaba la tormenta y el versículo 14 nos dice esto acerca de los marineros entonces invocaron al Señor y dijeron te rogamos oh Señor no permitas que perezcamos ahora por causa de la vida de este hombre ni pongas sobre nosotros sangre inocente porque tú Señor has hecho como has deseado tomaron pues a Jonás y lo lanzaron al mar y el mar cesó de su furia y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor y ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos y ustedes saben que este pasaje no es tanto para mostrar la desobediencia de Jonás solamente sino también para enseñar el maravilloso poder de nuestro Dios que comanda el viento y el mar el Dios que convierte a estos marineros en medio de esta tormenta Jonás huía por no hacer la voluntad de Dios y en medio de huir el Señor salva a los marineros entonces ¿por qué estás atemorizado? ¿tú por qué estás atemorizado? que no sabes de que la prueba de la fe produce paciencia y de que estos sufrimientos a veces es más estos sufrimientos muchas de las veces el Señor los utiliza para traer a alguien más a su arrepentimiento el Señor utiliza tu tormenta para santificarte y para que alguien más pueda ver tu actitud en medio de esa tormenta y pueda decir ¿cómo es que mis amuletos y mis tradiciones y mi pensamiento no me trae paz como la que tiene este? y hermano les digo que aún en medio de su desobediencia si aún así como la desobediencia de Jonás aún cuando nosotros desobedecemos que desobedeciéramos el Señor dice lo mismo que le dijo a la gente les digo que si estos callan las piedras clamar aún aunque nosotros estemos pasando por esas tormentas el Señor va a decir su voluntad miren las grandes olas del mar el viento y cada trueno de esa tormenta gritan la gloria de Dios y su bondad entonces ¿por qué nos atemorizamos? vean conmigo el versículo 38 el versículo 38 dice Jesús estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla entonces lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que perezcamos tanto como Jonás no es solamente para mostrar su desobediencia sino la gloria de Dios y su voluntad acá tampoco es para demostrarte a ti solamente de que Jesús dormía varias cosas nos enseña acá pero quiero compartir algo con ustedes cuando una de las cosas que yo más he querido hacer o que yo más había querido hacer era ir a ver ballenas al mar de verdad que era uno de mis anhelos mi animal favorito es la ballena y cuando nos casamos con mi esposa ella me sorprendió y me dijo para nuestra luna de miel compramos tickets para que vayamos a ver ballenas y dije yo aleluya vamos bien contento pero nunca había pensado de que era un barquito más pequeño que una ballena en medio de un lugar donde para donde mires es agua y dije que no se nos vaya a venir un tormentón ahorita porque no sé qué pasa yo creo me muero del susto para los que no saben cuál es la popa en un en un bote la popa es el lugar más estable de un bote eso es donde van típicamente van los motores ahora ya los botes más más nuevos y recuerdo que el capitán del bote donde estábamos nosotros dijo si se sienten un poco mareaditos se sienten mal o les da un poco de náusea váyanse a la parte de atrás porque ahí es más estable y se siente menos ahora en el versículo 38 nos dice que Jesús estaba en la copa pero cuando ha podido un capitán que está en la copa hacer algo si está dormido entonces le reclaman oye no te maestro no te importa que perezcamos no te importa que perezcamos entonces las dos cosas que nos enseña este versículo lo primero es de que nos enseña la humanidad del Señor Jesucristo de que él es verdaderamente era verdaderamente humano esto es lo que se llama la unión hipostática verdaderamente humano y verdaderamente Dios no mitad hombre y mitad Dios y es un semidios es verdaderamente humano y en su humanidad él había estado predicando todo el día en esta en esta barca que ahora era este púlpito que ahora era su barca y mira las limitaciones de toda la humanidad habían sido asumidas por él él estaba cansado y dormía en la copa y es más en Filipenses capítulo 2 versículo 6 versículo 6 al 8 nos dice el cual aunque existió en forma de Dios no consideró el ser igual a Dios como algo de que aferrarse sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte hasta la muerte y muerte de cruz era verdaderamente humano verdaderamente hombre un catecismo que estuvimos estudiando que espero que muchos de ustedes lo hayan tomado por muchos meses es el catecismo de la nueva ciudad en la pregunta 22 del catecismo de la nueva ciudad dice ¿por qué el redentor tiene que ser verdaderamente humano? la respuesta es para que en su naturaleza humana pudiera obedecer perfectamente toda la ley y sufrir el castigo del pecado humano en nuestro lugar y también para que pudiera compadecerse de nuestras debilidades Pérez Milo lo dice de esta manera nuestro cansancio fue el suyo nuestro sueño también el que eternamente existe en forma de Dios se limitó al hacerse hombre para ser nuestro prójimo y compañero de experiencias ¿por qué temes si Dios se compadece de ti? en otro lado en Hebreos dice por tanto tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo a fin de que llegara a ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en las cosas que Dios atañen para hacer propiciación por los pecados del pueblo pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento es poderoso para socorrer a los que son tentados el sueño también demostraba de que nada ni nadie iba a parar la voluntad de Dios que llegara al otro lado él tenía en su humanidad él confió completamente en el Padre y durmió sin embargo también nos enseña no solamente su humanidad sino también su deidad lean de nuevo conmigo el versículo 38 estaba en la popa durmiendo sobre una almohadilla entonces lo despertaron y le dijeron maestro no te importa que perezcamos para ustedes no se les hace una pregunta no muy una pregunta muy insensate que no te importa cuando Cristo dio vida para por nosotros para que no pereciéramos para que tuviéramos vida eterna una corona de vida una corona de justicia y muchas riquezas en el cielo con él y a veces nos atrevemos a preguntar que no te importamos que no te importa que esté pasando yo por esta tormenta por este problema cuántos de nosotros hemos tenido esa actitud cuántos de ustedes tienen ahorita mismo esa actitud ahora no nos dice exactamente qué apóstol le dice le pregunta esto no te importa que perezcamos muchos dicen que es Pedro hay dos pasajes hay dos pasajes más en la Biblia en donde se usa donde se dice esta historia y es más condensada en Mateo 8.25 dice Señor sálvanos sálvanos que perecemos en Lucas 8.24 dice maestro maestro que perecemos ahora aquí no hay contradicción seguramente lo que estaba pasando es que varios apóstoles o si no es que todos los apóstoles le estaban gritando despiértate que no te importa que perezcamos de cualquier manera ok cualquier manera que esto haya sido aunque asombrados de que Jesús dormía también se escucha un tono de reproche como diciendo nosotros aquí a punto de morir y tú durmiendo lo destacable de esto no es de que Jesús estaba durmiendo sino que el sueño de Jesús fue solamente interrumpido no por la tormenta sino por la súplica de sus discípulos no importa la tormenta en la que estás pasando él se compadece de ti cuando clamas a él la tormenta no lo despertó a Jesús los elementos desencadenados no lo despertaron pero si la súplica de sus apóstoles y quizá con un poco de reproche y un poco de fe pero ellos sabían a quien ir ellos seguramente porque ellos tenían experiencia en navegar ellos estaban viendo esta mega tormenta y seguro ya habían probado hacer todo lo que ellos podían hacer con sus propias manos para llegar a un lugar a salvo y cuando ya no tenían nada que hacer ni para dónde ver buscaron a Jesús su única salvación y esto es diferente al mundo de que siguen y siguen buscando salvación en otros lados pero nunca llegaron a Jesús pero nosotros no somos así porque estamos atemorizados vean conmigo el versículo 39 dice Jesús se levantó reprendió al viento y dijo al mar cálmate sosiégate y el y el viento cesó y sobrevino una gran calma esta es la primera aquí hay dos reprensiones la primera es cuando él se levanta y le dice al viento cálmate sosiégate se recuerdan ustedes que tan grande era esta tormenta una mega tormenta y miren lo que dice el versículo 39 y sobrevino una gran calma la misma palabra que se usó antes se vuelve a utilizar se viene una mega calma hermanos quiero que escuchen esto atento en génesis capítulo 1 versículo 6 dice que dios expandió las aguas en hop 38 8 que dios encerró las puertas del mar para que no se salieran de su seno en juan 1 en juan 1 1 se nos dice que jesús es el verbo en colosenses 1 del 15 al 18 que por medio de él todas las cosas fueron creadas y que jesús es la cabeza de toda potestad en hebreos 1 versículo 2 al 3 dice que por medio de jesús dios padre hizo el universo y que jesús es el heredero de todo jesús es el que sustenta todas las cosas con el poder de su palabra cuando jesús dice cálmate sosiégate inmediatamente el viento cesó hermanos naturaleza no se pudo resistir a la voz y el mandato de su creador porque están atemorizados entonces en medio de nuestras enfermedades en medio de desempleo en medio de angustia en medio de dolor y desesperación de llanto jesucristo se levanta y dice cálmate tú estás cansado y abatido y ven a mí que yo te daré descanso y nos dará paz una mega más que sobrepasa toda la clase de entendimiento entonces acá nos demuestra la humanidad de cristo y en su humanidad el bromeo en su deidad en su deidad dice esto en salmo 121 versículo 3 al 4 no permitirá que tu pie resbale no se adormecerá el que te guarda jamás se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel porque entonces porque entonces estás atemorizado esto no es como lo que pasó con Baal cuando Isaías le dijo a ver llámale a Baal quizá está en el baño quizá está meditando quizá se quedó dormido quizá algo pasó pues y pasaron todo el día y dice que todavía se cortaban y clamaban y jamás llegó y al atardecer dice que Isaías clamó al Señor llamó al pueblo preparó el sacrificio y dijo para que sepan de que tú eres Dios Señor has de escender el fuego y el Señor contestó y todos los que estaban ahí dice que se fueron de rostro y dijeron el Señor eres Dios el Señor eres Dios versículo 40 dice entonces les dijo ahora sí llegamos a la pregunta al versículo ¿por qué estás por qué están atemorizados como no tienen fe? esta es la segunda reflexión ¿por qué están atemorizados no tienen fe? la primera le dijo al ma cuando le dice a usted ¿no tiene fe? que no sabes que yo soy el Dios de Abraham el que calma las tormentas como diciendo me has visto hacer milagros expulsar demonios y todavía son de poca fe Jesús reprende a sus discípulos no los reprendió por los reclamos sino que los reprendió por su poca fe hermanos ¿qué tan grande es su fe? le reclamamos al que ahora aún después de ver sus grandes obras en nuestras vidas reclamamos a Dios por nuestros problemas o agradecemos por sus obras tal vez Dios no te quitará los problemas o el malestar o el sufrimiento que tienes tan rápido como calmó la tormenta pero si te va a dar la paz para que la puedas sobrepasar para que puedas navegar en confianza hermanos ninguna tormenta y sufrimiento es más grande como una vida sin Dios miren la reacción de los discípulos en el versículo cuarenta y uno era de asombro y de temor y se llenaron de gran temor y se decía a unos a otros ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? antes era una gran tormenta y luego viene una gran paz y ahora sus corazones seguro están en gran inquietud con un gran temor ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? hay una historia de Charles Wesley perdón John Wesley Charles Wesley es el hermano es otra historia John Wesley dice que viajó estaba acá en Estados Unidos y viajó para Georgia y en el barco en que venían se desató una gran tormenta una tempestad y pues John Wesley se metió a su camarote a pasar la tormenta dijo ya me espero abajito porque aquí está muy feo y cuando estaba en su camarote escuchó a lo lejos voces de personas que estaban cantando himnos personas personas que no tenían tanto dinero o estaban tan cómodos como John Wesley que no podían pagar su propio camarote y estaban así a lo abierto en frente del barco ni siquiera en la popa en frente y se viene esta gran tormenta y estaba el gran viento y las olas grandísimas y escuchaba él que cantaban los himnos y escuchaba voz de niños de mujeres y de hombres y Wesley se quedó escuchando y se quedó con esa duda y al siguiente día llegó a uno de ellos y le dijo ¿no te no les dio miedo de que hubiera venido una gran ola del mar y se haya llevado uno de sus hijos o se los haya llevado y la pregunta que hizo Juan Wesley fue una buena pregunta pero la respuesta que recibió fue demoledora esta persona le dijo señor Wesley ¿conoce usted a Jesucristo? ¿cree usted que a su lado hay razón para sentir miedo? hermanos ¿usted tiene razón para sentir miedo si Jesucristo está a su lado? la pregunta de hoy es ¿por qué estás? ¿por qué están atemorizados? y esto se puede resumir en dos versículos uno Isaías capítulo 45 dos pasajes de la Biblia no dos versículos dos pasajes Isaías capítulo 45 versículos 6 al 7 dice para que sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone no hay ninguno fuera de mí yo soy el señor y no hay otro yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas el que causa bienestar y crea calamidades yo el señor es el que hace todo esto cuando te sientas atemorizado cuando la ansiedad te esté atacando cuando los problemas te acosen cuando la tormenta cuando la tormenta te azota y todas estas cosas te intranquilicen y te inquietan recuerda las palabras de nuestro padre ese es el segundo versículo estén quietos y sepan que yo soy Dios seré exaltado seré entre las naciones exaltado seré en la tierra hermanos porque están porque están atemorizados si tenemos un gran Dios oremos padre te damos gracias por esta tarde gracias porque eres bueno con nosotros señor gracias por la obra maravillosa de Jesucristo que se simpatice con nosotros señor que sabe de nuestros sufrimientos ayúdanos de que podamos clamar a ti y saber señor de que tú escuchas nuestras plegarias y de que tú no duermes o descansas gracias padre por tu palabra gracias por tu promesa gracias por tu congregación en el nombre de nuestro señor de Jesucristo amén y amén